Son parte de la ciudad y se escuchan en cualquier rincón, sin embargo, están prohibidos. Son los Narcocorridos, un estilo musical que describe el mundo del narcotráfico y sus atrocidades. Dicen de todo ahí, pues, hay mucha cabeza y te cortan las manos y yo me agarré a ti. Se escuchan en todo el país, pero en Sinaloa, al noreste de México, es donde más se han multiplicado estas bandas musicales, quizá porque este estado es el epicentro del narcotráfico. Un siglo atrás, los corridos eran cantados en todo México por el pueblo para narrar pasajes de la revolución, pero hoy son la bitácora de una nación en jaque. Además de Culiacán, capital del estado, otras ciudades azotadas por el crimen, como las fronterizas Tijuana y Chihuahua, también han prohibido que los conductores de taxis y microbuses reproduzcan esta música. Es prohibirles que se estén pasando videos o canciones que hagan alguna apología al delito. De tal manera que, si bien es cierto esto no es una solución, sí viene a ayudar un poco. El negocio alrededor de este género musical está desbordado y gracias al arraigo popular que tienen estos ritmos, el mercado negro de discos es una constante. Sumado a esto, decenas de músicos graban y distribuyen sus producciones desde los Estados Unidos, evitando cualquier intento de control. Los veo también como documentos históricos, son textos perfectamente documentables, con los cuales nos podemos allegar de información que otros medios no nos proporcionan. Estribentes, arritmicos y casi siempre improvisados, los cantantes de narcocorridos que recorren esta ciudad se han convertido en mensajeros y cronistas contemporáneos. ¡Gracias!